Aparte de todo, me humillaban muchísimo porque tenían dinero y yo no. Y la verdad es que yo no tenía argumentos para pararme en la raya y defenderme. No los tenía, no sabía cómo enfrentarme a esa gente. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy volvemos con un story time. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que me atormentaba un montón. Ya no me atormenta afortunadamente. Pero para contarnos esta historia la vamos a dividir en tres actos. Vamos con el primer acto. Cuando yo tenía 10 años me cambiaron de colegio. Yo estaba estudiando en un colegio público y me pasaron a estudiar en un colegio privado. Donde solamente habían puras niñas fresas. Porque sí, el colegio era femenino. Yo en ese entonces tenía una personalidad muy relajada, muy tranquila. A mí casi no me importaba nada. Pero a estas niñas, Dios santo, todo les fastidiaba. Todo les parecía asqueroso. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué oso! ¡Ay, qué boleta! Y por supuesto, yo les parecía horrible. No sé si físicamente, pero mi personalidad a ellas no les gustaba. Porque yo era demasiado tranquila. Y aparte me iba mal en el colegio. Entonces en el colegio siempre tienen como discriminadas a las personas que académicamente no les va bien. Y yo era una de esas. Algo que no me enorgullece de decir. Porque pues el colegio es algo muy importante. La educación es muy importante. Solo que por esos entonces yo estaba pasando por circunstancias un poco difíciles. Y lo cual hacía que yo no rindiera mucho en el colegio. Esto se lo vamos a dejar para otro story time. El caso es que nadie se juntaba conmigo y yo solamente tenía como dos amiguitas. Y tampoco es que me aceptaran mucho. O sea, como que estaban conmigo casi que por lástima. Yo para ese entonces no sabía qué era el bullying ni el matoneo. Supongo que ni siquiera esas palabras existían para ese momento. Pero las chicas eran tan crueles conmigo que a mí me echaban basura en el cabello. Me fastidiaban. Me decían cosas feas. Como que yo era muy fea y gorda y etc. Aparte de todo, me humillaban muchísimo porque tenían dinero y yo no. Amigos, yo llevaba oncecitas de mi casa. Incluso teníamos una hora para el almuerzo y yo llevaba lonchiritas en el almuerzo. Pero estas niñas fresas, pues obvio no. Porque los papás siempre le daban dinero y pues siempre tenían dinero. Y yo nunca tenía dinero. Dios mío, controlemos nuestros chakras. Esto fue el primer acto. Ahora pasemos al segundo acto. Me cambian de colegio. Un nuevo renacer. Yo ya tenía 13 años o tal vez dos. Creo que 12 años porque yo solamente estudié en el privado dos años. Y me pasaron de nuevo a un colegio público. Pero seguía siendo femenino. Este fue un nuevo colegio. Esta fue una nueva mentalidad. Fue un nuevo ambiente. Eran personas muchísimo más humildes y muchísimo más chéveres porque también tenían una personalidad tranquila. Pero por supuesto, siempre existían las chicas populares y las que no. Y yo siempre hice parte de las chicas que no eran populares. Y ustedes se preguntarán. Oh Lucía, pero tú eres tan chévere. ¿Por qué no pertenecías al grupo de los populares? Fácil. Porque ellas hablaban de maquillaje. Ellas hablaban de moda. Ellas hablaban de novios. Y yo no. Ya el hecho de que hablaran de novios era como, oh my god. Decían, oye, ¿y tú tienes novio? Oye, ¿y cómo fue tu primer novio? ¿Y yo qué decía? ¿Yo qué decía si en la vida me va a dar un beso con alguien? ¿Yo qué podía decir si vivía en un barrio donde yo no podía salir ni a la esquina? O sea, yo no conocía a nadie de mi barrio. Yo no tenía... ¡Amigos! Nada, amigos, ya lo superé. La buena noticia es que allí sí pude tener amigas. Sí pude tener personas muy valiosas en mi vida que me ayudaron un montón. Pero obviamente también existían las niñas que se burlaban de mí. Amigos, es que yo no era una persona complicada. Yo no era desjuiciada y vaga. No sé. O sea, el caso es que yo tampoco era como tan... No tenía esa chispa. No tenía flow. Entonces, pues, la verdad es que las personas que me querían, que de hecho eran como dos, pero una más que todo, me querían literal por mi personalidad. Porque yo le caía muy bien. Pero de resto... ¡Uuuh! No, nada que ver. Recuerdo mucho que en ese entonces a mí solamente me gustaba aprenderme las canciones de High School Musical, bailar las canciones de High School Musical y no me importaba nada más en la vida. Y a ellas, pues, eso les parecía ridículo y patético. Entonces yo tenía que ocultar mis gustos por ellas. Y créeme, querido amigo, que un adolescente puede ser realmente cruel. Ahora vamos al tercer acto. Ya pasé el colegio, me gradué, logré entrar a la universidad. Y en la universidad, los primeros días, los primeros semestres de la universidad fueron difíciles. ¿Por qué? Porque yo decidí tener otra personalidad. Y yo, Dios mío, era súper bullosa. Yo era muy explosiva. Tenía una personalidad... ¡Ay, cómo decirlo! Estaba extrovertida, fastidiada un poco. Y, pues, sí, así era. O sea, yo era de los que llegaba a un salón de clase y tenía que llamar la atención como fuera. Gritaba, bailaba, estaba de un lado, estaba del otro. Yo le caía muy mal a la gente por ser así. Era una persona muy difícil. Afortunadamente logré tener amigos y amigos de verdad valiosos. O sea, la universidad fue el mejor momento de mi vida. Porque, claro, lo que pasó después es que yo pude canalizar toda esa energía que tenía a algo. Algo en específico. Yo empecé a hacer un montón de cosas. Trabajé en radio. Empecé a hacer mis videos para YouTube desde la universidad. Entonces ahí canalicé todas mis energías. Y dejé... ¡Ay! Dejé de estar tan bullosa. ¡Ay, amigos! Es que si ustedes me hubieran conocido en esa época, yo no sé si hubieran sido amigos míos. Porque, en serio, yo gritaba tanto. ¡Y la gente se burlaba de mí! O sea, siempre que había alguna actividad en la universidad, en la plazoleta, yo estaba ahí de primeras para pasar al frente y hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque me encantaba llamar la atención. Yo tenía ese tipo de personalidad. No me arrepiento para nada, pero me alegra que ya canalicé mis energías. Todavía sigo siendo extrovertida. Todavía sigo teniendo mi flow. Pero es que en ese entonces era excesivo. Pero eso no era realmente lo importante. Lo que realmente estaba afectándome es que yo era youtuber. Entonces, en la universidad, el hecho de ser youtuber es símbolo o es una connotación tan negativa que te tratan mal. Me decían que los youtubers eran solamente gente estúpida. Y la verdad es que yo no tenía argumentos para pararme en la raya y defenderme. No los tenía. No sabía cómo enfrentarme a esa gente. Pero con el tiempo empecé a aprender sobre el mundo. Empecé a caerme un montón de veces y volverme a levantar. Y eso fue lo que me ayudó a pararme durísimo. A tiempo después, en la universidad, alguien me venía a hablar mal de YouTube y... ¡Ay, mi rey! ¡Cuchillo! ¡Panárate! ¡Se pongo en aleteo! Literalmente yo era... ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? ¡Bum! Y obviamente yo empiezo con mis argumentos de por qué un youtuber tiene tanto éxito, por qué tienen tanta popularidad. Empiezo a hablarte de industria creativa y empiezo a teorizar el fenómeno de YouTube. Baila, los dejo cerraditos, calladitos. Tú no te metas con mi trabajo. Así de simple. ¿Y qué pasó ahí? Yo empecé a tener una personalidad definida. Empecé a ser más fuerte. Yo solita empecé a pararme duro. Esto no es de la noche a la mañana. Ustedes se dieron cuenta de lo que empezó a sucederme año tras año hasta que por fin llegué a un punto de estabilidad emocional y de estabilidad en cuanto a mi personalidad. ¡Bum! 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 Yo empiezo a callar a las personas y empiezo a tener argumentos para pararme duro. No solamente con mi trabajo en YouTube, sino para cualquier cosa. Si a mí vienen a decirme insultos, yo también me paro y no me dejo. Y no se trata de violencia, ni tampoco se trata de tratar mal a alguien con las palabras. Simplemente se trata de argumentar. Ustedes a mí no me conocen brava porque... Yo decidí hablar. Yo decidí no quedarme callada. Y ahora las cosas se devuelven. Todas las niñas y niños que me trataban mal por ser la rarita del salón, pues ahora me escriben para decirme... ¡Ay, oye! Me gusta mucho lo que haces en YouTube. ¿Sí? Pues antes no me apoyabas. ¿Y ahora sí? Y cómo lograr tener el valor para defenderte. ¿Cómo se hace? Bien. Yo no te puedo dar una clave exacta. No te puedo decir como... Esto es lo que tienes que hacer y esta es la fórmula mágica. No la hay. Pero te puedo recomendar algo muy chévere de este año, de esta generación. Te tengo este libro. No te calles. Seis relatos contra el odio. Este es un libro de la editorial Penguin Random House, el cual está escrito por seis influenciadores que amo y adoro. Bueno, realmente solamente me gusta Javier Ruescas y Favrosco. Favrosco es mi booktuber favorita en todo el mundo. Benito Taibo yo lo consideraría también un poco influenciador, pero realmente es un escritor mexicano que ha escrito libros como Persona Normal, Corazonadas y un montón de libros más que pronto les hablaré al respecto porque quiero hacer un video sobre Benito Taibo. También están otros influenciadores como Andrea Contón y Cris Puello, pero además tiene a Sara Fratini que es una ilustradora increíble. De hecho el capítulo de ella es el último y ustedes no saben lo hermoso que fue. De estos seis relatos te puedo decir que cada uno habla de una forma diferente de odio, de una forma en que cada uno de nosotros ha actuado mal y no se ha dado cuenta. Nuestras palabras pueden herir a los demás y nosotros ni siquiera nos damos por enterados. No saben lo difícil que para mí ha sido vivir con el odio de las personas, pero no saben lo gratificante que es poder alzar tu voz contra las injusticias. Y de eso se trata este libro. Este es un libro que decide ayudar a miles de personas que están siendo sometidas bajo el yugo de personas malas y negativas. ¡Tas, tas, tas! Aparte de este libro lo vas a leer súper rápido porque solamente tiene 200 páginas. O sea, 200 páginas es cortico a comparación de otros mamotretos que son como así de cortos. 200 páginas está sencillito de leer. Pero en definitiva mi relato favorito es el de Benito Taibo. O sea, si ya leíste el libro o si lo vas a leer, por favor cuéntame si el de Benito Taibo te gusta tanto como a mí. Es un relato bellísimo que me llegó directo al corazón. Se llama Invisible y Dios, o sea... Bueno, les voy a contar como así un poquitico, así un poquito, un poquito de qué trata ese relato. Lo que más me impresiona es que siempre estamos hablando de personas que te tratan mal. Pero este relato habla de un niño del que ni siquiera la gente se da por enterada que existe. O sea, saben que está ahí pero ni siquiera lo determinan. O sea, ni siquiera lo tratan mal porque no lo determinan. Es invisible. Y es un relato tan, tan bello que me hizo llorar. Yo soy una llorona, amigos, yo soy súper sensible. A mí todo me hace llorar. Y ese relato en particular... Las lágrimas. Amigos, el trabajo de Benito Taibo es excepcional. Se nota su trabajo como escritor, como comunicador, como poeta. Si después de leer este libro quedas con ganas de decir Ey, no más, ¿tú no vas a volver a pasar sobre mí? Entonces ellos han hecho un gran trabajo. No más intolerancia, no más respeto, no más odio. Espero pronto en Instagram TV poderles mostrar un poquito más sobre el libro, contarles una reseña mucho más ampliada del libro y de cada relato así específicamente. Lo voy a hacer en mi segunda cuenta que se llama arroabibroconelibro. Por si no me has seguido, ahí solamente hablo de libros. Cada persona ha tenido un problema interno por el cual luchar, por el cual salir adelante. Entonces no tengas miedo de pararte duro, amigos. Levántate y dala toda. Vamos a trabajar y vamos a cumplir nuestros sueños. Vamos a tener objetivos y no nos vamos a dejar de personas que ni siquiera nos conocen. Muchas gracias por ver todo el video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Y chao, chaito, chao. Tengan lindos días.